En 1823 el rugby y el fútbol nacieron como deporte hermanos. William Webb fue el estudiante desobediente y tomó el balón con la mano para que se creara un nuevo deporte. En la familia que David Cardona, el hermano rebelde fue Camilo, que a pesar de ver el ejemplo de André Felipe, jugador de Millonarios con la redonda, se decidió por la balada para jugar en gatos. Básicamente porque me gusta más el golpe. Cuando alguna vez jugué fútbol y traté de ser arquero, y me gustaba pues la situación de que hubiera más contacto. Mientras Camilo inició su vida deportiva en el fútbol y pasó al rugby, André Felipe prefiere ver los juegos de su hermano en lugar de practicar el deporte. Es difícil jugar rugby porque es de golpes, es para personas que quieran sacar de pronto todo ese enojo que tienen por dentro. Yo lo saco en el fútbol. Además de la diferencia entre ambas disciplinas, Camilo tiene claro cuál es el factor diferenciador entre los dos hermanos. Él es más profesional, yo soy más pasión. Con el marcador 32 a 31 a favor de gatos en la Copa Telemedellín, los dos hermanos se fueron contentos para casa.